¡Vamos! Amén, Torá 23 Debes saber que mediante la pureza sexual La persona es rescatada del otro lado Es rescatada del rostro del otro lado Cuando hay pureza sexual Ahí te rescatan del otro lado Que es la pasión por el dinero La idolatría, la oscuridad, el rostro oscurecido y la muerte Mirá vos Chupate esta mandarina, viste Tenés pureza sexual Te rescatan del rostro del otro lado ¿Qué es el rostro del otro lado? La pasión por el dinero, la idolatría, la oscuridad El rostro oscurecido y la muerte Por si faltaba poco Por si faltaba algo En su lugar Se une a la divinidad ¿Cómo, Nisi? Digo, la principal porquería que tenemos Digo, nos sacan, está bien Seguro, ojalá que nos saquen todo eso En su lugar, se une a la divinidad Como está escrito Desde mi carne veré a Dios Desde mi carne veré a Yem Ojalá Dios quiera Yo, yo Tal persona está saciada de alegría Con el rostro de Dios Tenemos el rostro de Tate Ella en nuestra cara Y entonces estamos alegres Pues la luz del rostro del Rey Que es vida y radia y brilla sobre ella Seguro A Yem brilla en nosotros Porque Seguimos sus preceptos Entonces La luz brilla en nuestro rostro Es la vida y radia y brilla sobre ella O sea, la luz del rostro de la Yem Es vida Y de la radia y brilla sobre nuestro rostro Con vida Lo más importante es acercarse A los verdaderos Tadikim Quienes mantienen esa clase de pureza Con absoluta percepción Entonces la persona Se verá libre del deseo de dinero Pero el deseo de dinero Es muy conflictivo Muy Hay 40 grados Pero hace un calor Dios Bueno, por lo tanto Cuando la gente se opone Al verdadero Tadik El santo Bendito sea Que desea eliminar A los enemigos del Tadik Los hace caer en el ansia del dinero Pues no hay mayor caída Que esa Que Dios no salve O sea, cuando se tiran contra el Tadik Al final es a Yem Que les pone Les pone a la gente A los que están en contra del Tadik Que les pone El ansia de dinero Entonces No hay Porque dice No hay mayor caída Que esa Que Dios no salve El que desea la guita Paz Es la mayor caída El principal El principio general Es que cada vez Que hay un conflicto Entre los judíos Todo aquel que posea Un nivel más elevado De pureza sexual Podrá hacer caer En el deseo de dinero A su oponente Ello se debe a que Los judíos son llamados Tadik Dado que Están Dado que están Circuncidados Soar 1 A los 23 Y así En cierta medida También ellos Tienen la misma capacidad Que los Tadik Imaginate Sin embargo El paradigma De este principio Es que el Tadik Verdadero Que mantiene La pureza sexual En absoluta Perfección Y también Todos aquellos Que están Acerca de él Puede hacer caer De su nivel A sus oponentes Y al caer Se hunde En el deseo Del dinero Por lo tanto Es necesario Ser extremadamente Cuidadosos Al enfrentar La oposición De estas personas Y evitar Sucumbir Al deseo De dinero Si no lo permitas Pues es posible Que la persona Que se nos oponga Represente el rostro De santidad En comparación Con uno mismo Y que por lo tanto Nuestro adversario Tenga el poder Para hacernos caer En el deseo De dinero No sabés Quién es nuestro oponente Quizás tiene más fuerza Espiritual que nosotros Y si es así Nos ponemos Nos ponen la banquina Así que mejor No confrontar Y cerrar bien Con la parte Para que Claro Con la humildad Con la humildad Amén Amén Que va a confrontar No, no No, no El deseo de dinero Está escrito En el versículo He encontrado A la mujer Más amarga Que la muerte Mirá que ganate He encontrado A la mujer Más amarga Que la muerte Que es el El deseo del dinero Que le decía T7 Ese deseo Está asociado Con el bar Con el vaso Con Lilith Lilith es la fuerza De la impureza espiritual De la inmoralidad sexual Quien es la madre De la multitud mezclada Y con el juego De un idiota Guau Pues todo el dinero Y los bienes De esos ricos Que no se comportan Como debieran Que nos dan La suficiente calidad Considerando Las riquezas Que poseen Y que están atrapados En el amor Por el dinero Todo su dinero Y toda su riqueza Son como el juego De un idiota Inicialmente Su dinero Juega con ellos Como uno divierta A un niño Con moneda Pero subsecuentemente El deseo El dinero Mata Es el significado De la enseñanza El juego Del idiota Quien es El idiota Es otro dios Es la difteria Que explica A los niños malos Ella 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 sonríe Con la riqueza En este mundo Y seguidamente Los mata ¿Y por qué Son llamados niños? Porque no tienen La sabiduría Como para Huir Pero el corazón Que comprenda Huirá de allí Ese es el tzadik El secreto Subyace en el versículo Aquel que es bueno Delante de Dios Escapará de ella Y el pecador Será atrapado La explicación De esto Es que el verdadero tzadik Que es digno De la sabiduría Y del conocimiento Sabe como salvarse De la pasión Por el dinero Pues incluso Los grandes Requieren De una tremenda Sabiduría Y conocimiento Cuando se trata De la lucha Por el dinero Y por el sustento Es toda una lucha El sustento La vida Para no malgastar Y derrochar Sus vidas Corriendo tras ellos Dios no lo permita Por eso Sin embargo La mayor parte del mundo Está atrapado En esa trampa La mayor parte De la gente Es culpable de robo Donde Raji explica Encuentran sutiles Justificaciones Y caen en la provisión De no robar Y consecuentemente Sufren de una terrible amargura Ante todas sus vidas Perdiendo en ellos Ambos mundos Es necesario saber Que este mundo Está repleto De limitada amargura Este mundo Está repleto De limitada amargura Ilimitada Amargura del mundo La cuenta Tanísima Ahí para Repetir la amargura Este mundo O sea Y los medios Venden amargura Todo el tiempo Siempre va a haber amargura Porque lo venden Ya lo creo Sí Los medios Siempre van a encontrar Amargura El accidente El problema Si el mundo Está repleto De limitada amargura Entonces Escuchamos Es lo que sobra Separaciones Huevadas Y la esencia Y la esencia De la amargura Es la preocupación ¿Te das cuenta? Ahí está todo el día Preocupado Todo el día Venden preocupación Y no resuelven nada La esencia De la amargura Es la preocupación La lucha Y el ansia De dinero Y de sustento Que resulta El hecho Que la persona Ha dañado Su poroza sexual Y que Dios No sabe O sea Daneamos Nuestra poroza sexual Empiezan las preocupaciones La lucha El ansia De dinero Si no fuese Por el poder De los grandes Adikim Que realmente Cuidan la pureza sexual Aquellos que son Llamados El pacto externo De sal El mundo No podría existir En absoluto Debido a esa Anorma amargura Que es el deseo Del dinero Al final La gente Desea el dinero Que cree Que no hay amargura ¿Entendés? Uh, claro Pero esto Tan alejado Hay que estar alejado De la yen Para Para Hacer tanto 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 Deseo de dinero Que Seguro Seguro Es una super Idolatría Por lo tanto En la medida En que merezca Acercarse De la verdad De los sadikim Endulzará Para sí Esa amargura Tate Ayúdanos A acercarnos A la verdad De los sadikim Así nos Endulzan Nuestra vida Nuestras almas Sin embargo La persona Que está lejos De los sadikim Y lejos De la pureza sexual Tal como Cada uno Lo sabe En su propio corazón Y que por supuesto También ataca Y se opone A la verdad De los sadik Y a sus seguidores Dios no lo permite Esa persona Se verá abrumada Mucho por el dinero Y la preocupación Que ella conlleva Hasta que esto Termine consumiendo Toda su vida Que Dios no sabe Se consume el mundo Buscando dinero Dinero El mundo se consume Presta cuidados Atención a estas palabras Porque muchas almas Han hundido De esa manera Quizás Pueda subir La cierre de los sadik Salvándote De las turbulentas Aguas de la pasión Por el dinero Que sigue el deseo De inmoralidad sexual Está conectado La inmoralidad sexual La pasión por el dinero Claro Que la inundación No te arrastre Entonces habrás salvado Tu vida Y serás digno De la verdadera vida En este mundo El mundo que viene Amén O sea Si nos conectamos Con los velos sadik Amén Amén Nos van a salvar De esta inmoralidad sexual Que es la pasión Por el dinero Y el sustento En santidad Está escrito En el versículo Aquel que encuentra Una mujer Ha encontrado el bien Probable Que es el aspecto Del velos sadik Como está escrito Dile el sadik Que es bueno Isaías 3 Para explicar El sustento Es análogo A una mujer Como se evidencia En la afirmación De nuestros sabios De nuestra memoria Cuando alguien Interfiere Con el sustento De la persona Es como si Yaciera con su esposa O sea Por eso no hay que Interferir en la parnazada De nadie En el sustento De nadie Y el bien Está identificado Con la luz Como está escrito La luz era buena Génesis Esa luz Es la luz Del rostro Que es la fe En Dios Como está escrito Allá brillará Sobre ti Dice Isaías O sea La luz era buena Esa es la luz De Allem La luz Que la luz De Allem Brille sobre ti La fe a su vez Es el concepto Del después De los días Dado que todos Los otros rasgos De carácter Se basan en ella Como hicieron Nuestros sabios De bendita memoria Vino Habacuc Y los apoyó En un solo firmamento El sadiq Vivirá por su fe La fe es el fundamento Y la raíz De toda santidad Y es mediante La verdad Que la persona Llega a la fe Si no hay verdad Nunca va a haber fe O sea Solamente podemos Llegar con la fe Con los verdaderos sadiqis Que nos llevan A la fe A la verdad A la raíz De la santidad Que está en la mentira Nos llevan A la falsedad Porque son falsos Claro No es la verdad De la conexión No es la verdad De la fe No es la verdad Si está en la mentira No tiene fe Si Si tiene fe No puede mentir Especialmente Esta es la fe Con la cual La persona lleva a cabo Sus negocios Con fidelidad Y esta fe Merece el fortalecerse Y acercarse A un nuevo sadiqis Además Al cumplir Con la misura De la misura Se anula El deseo Y la atracción Por el dinero La desusada Ayuda A disminuir El deseo De dinero Y el sustento De la persona Vuela hacia ella Llegándole fácilmente Esto se encuentra Aludido En la enseñanza De nuestros sabios De bendita memoria Los diez mandamientos Están aludidos En el Yemá Y en el décimo Mandamiento No codiciarás Correspondiente A las escribirás En la jamba De la puerta De tu casa En la mezuzah Que se ponen las puertas Porque eso Eso Saca el deseo Del libro Pues mediante La misura De la mezuzah Se anula El amor Por el dinero Está buena Por ese motivo La mezuzah Se coloca en el tercio Superior de la jamba De la puerta Yulkan Aru Pues dijeron Nuestros sabios Desde bendita memoria La persona Debe siempre Dividir su dinero En tercios Un tercio Un tercio En las tierras Y un tercio En efectivo Dice Bába Mesías 24 En la tercera Parte de arriba Y dividirse En el tercio De tu dinero En negocios Tierras Y efectivo Está bueno El tercio Superior de la jamba De la puerta Corresponde al tercio Invertido En los negocios Como afirmaron Nuestros sabios De bendita memoria 50 Produciendo Es mejor que 200 Sin hacer nada Y seguro Claro Claro Mirá Así el tercio Invertido En los negocios Es el más productivo De decir el tercio Superior La esencia De la fe De una persona Está en cómo Conduce su negocio Como dijeron Nuestros sabios De bendita memoria Cuando la persona Se enfrenta al juicio Le preguntan ¿Llevaste a cabo Tu negocio Con fidelidad? Te preguntan El Shabbat Surge Que el tercio Superior Es el área De los temas Monetarios Que más necesita La fe Es decir El tercero Que está invertido En los negocios Necesita fe Para hacer buenos Negocios Claros Honestos Con respecto A las misvot Que la persona Realiza sin gastarte Su dinero Es decir Que no quiere Gastar dinero Para llevar a cabo La misvot Esas misvot Parecen de perfección Dado que ello No es aún Un aspecto De la fe Pero cuando la misvot Es tan valiosa Que no le preocupa La pérdida monetaria Que conlleva Y gasta su dinero Cuando le Gasta su dinero Libremente Eso es llamado fe Claro Hacés una misvot Que hay que usar el auto Gastar nafta Claro, claro Entonces Bueno Como que la misvot Tiene más fuerza Tiene más fe Pues la fe Se encuentra Primordialmente En el dinero La fe Es específicamente Cuando la persona Quiebra su deseo de dinero Que es donde está El rostro de la santidad Quebramos el deseo de dinero Y se nos pone La luz de Allem En nuestro rostro Porque el deseo de dinero Crea idolatría Entonces Si somos idólatras Allem no quiere Idólatra Quiere que cambiemos a Allem Tate, tate Ayudanos a romper La idolatría La inmoralidad sexual Que es todo eso Conectado con el deseo de dinero En cuanto a aquellos Que están hundidos En el deseo de dinero Cuanto más dinero tienen Más tristes Deprimidos Y preocupados están Como dice la enseñanza Cuanto más dinero Más preocupaciones Dice Marbé Marbé De O De Agot Marbé Me A Marbé De Agot Algo así Dice Mucho dinero Muchas preocupaciones Y es así Que el dinero a corte Consume los días De esa persona Sin verdad Toda su vida Nada que nada Desgasta más Que la vitalidad Desgasta más La vitalidad Que la preocupación La tristeza Como es sabido Por los estudios De la salud En general Los hombres Se ocupan En traer el dinero A la casa Se preocupan más Si son realmente Los abuelos Los que más viven Son las mujeres Será que los hombres Mueren antes Por tanto preocuparse Por dinero No sé Eso lo Dios sabe Mira, mira Como es sabido Por los estudios De la salud De esa manera La persona está unida Al rostro del otro lado A otros dioses A la muerte A la depresión Y a la idolatría Que es llamada Una deuda U obligación Pues lleva todo Hacia el lado De la deuda Dado que todos Aquellos que se aferran A ese deseo Están en deuda Constante Podemos ver Como esa carga Cuelgan de sus cuellos Al punto En que no satisfecho Con el dinero Que poseen Toman prestado De los demás Imaginan Que están Obteniendo Grandes ganancias Y subsecuentemente Mueren Sumidos en la deuda Y si no mueren Como deudores En el sentido literal De que en verdad Están debiendo dinero A otra gente Sin embargo Son deudores De sus deseos Idólatras Y de sus ansias De grandes riquezas O sea Tienen tanto deseo De dinero Que bueno Son deseos Idólatras Podemos observar También que incluso La gente Que tiene suficiente dinero Como para vivir En verdad Incluso los ricos Y los enormemente Acaudalados Aún así Malgastan sus días Corriendo Un gran esfuerzo Detrás de las ganancias Se exponen Empresas peligrosas Viajan frecuentemente De un lugar a otro Y soportan Grandes dificultades Y problemas En aras del dinero Como si tuviesen Una enorme deuda Que cuelgan De sus cuellos En realidad La única deuda Que tienen Es con ellos mismos Es decir Con sus ansias Con su idolatría Aunque están tan posidos Por el deseo de dinero Que ellos Es como si tuviesen Tuvieron una gran deuda O sea Tienen tanto Por eso Tienen mucho dinero Pero se Sienten que deben Porque Son tan idólatras Que tienen Como si tuviesen Una gran deuda Son deudores A lo largo de toda la vida Y mueren Siendo deudores De su propio deseo Pues todos sus días No son suficientes Para pagar la deuda Que tienen con su deseo Dado que el ansia De dinero No tiene límite Como la persona Fallece Con solo la mitad De sus deseos Satisfechos O el trabajo Toda esta idea Está expresada En el versículo Ellos no vivirán La mitad de sus días Pero yo con qué Dentí Salmo 55 En otras palabras La persona Asumida el deseo De dinero No confía en Dios Dado que adora Un ídolo Pero yo confiaré En ti Que tú me proveerás De mi sustento Incluso con un mínimo Esforzo de mi parte Yo estaré satisfecho Con mi porción Y no caeré En el deseo De dinero Tate Tate De hecho De hecho Hay otra manera De rectificar El deseo De dinero Y es contemplar La fuente De la cual Fluye en el dinero Y en un flujo De abundancia Hacia el mundo Que es La fuente De dinero Es el alma Al contemplar Esto se anula El deseo Del mismo lugar Donde se crean Las almas Se crean El dinero Entonces ahí Está Evidentemente Está allá Eso se debe A que allí En su fuente Es influjo Es enteramente puro En su fuente El dinero es puro Pero después Una luz etérea Y un placer espiritual Solo se ve Corpóreo Solo se vuelve Corpóreo Más abajo En este mundo Y que será Y que será ¿Quién será tan tonto Como para dejar Tal lugar Y arrojar a un lado Los deleites Espirituales En favor Del placer material O sea En la fuente El dinero Está creado Donde están las almas Pero se Baja Y se corpora En este mundo Material Entonces ahí Ya Todo El valor espiritual Que tiene Se pierde Entonces Es imposible Contemplar ese lugar Si la verdad Ante la pureza sexual Como está escrito O sea Cuando tenemos pureza sexual Podemos ver el dinero También como algo Espiritual Puro Y aparte Allem lo manda el dinero Entonces Si estamos conectados Con Allem Allem lo manda Allem lo manda Manda el sustento Hay que tener fe Vos mandame Lo que necesitamos Vamos a estar felices Y sin Desesperarse Desde mi carne Veré a Dios En otras palabras Scientificando La carne Se hace posible Contemplar la divinidad O sea Como ya estudiamos En otra Torah Que cuando el alma Baja el cuerpo Y el cuerpo Hace macanas Entonces el alma Se escapa Pero cuando hay Una idea Entre el cuerpo Y el alma Entonces el cuerpo Se santifica la carne Entonces se puede Contemplar la divinidad De la carne Es por hecho Que la pureza sexual Es la principal Rectificación Del dinero Purificando De esa manera La persona No sucumbe Al ser dinero O sea Si tenemos pureza sexual Entonces No vamos a tener El deseo Del dinero Vamos a tocar En el chocón En el lul Nada 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 No vamos Nada 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 No suple tanto Y se hace 40 grados Bueno Siempre hay excusa Vamos a ver si puede sonar No te lo escuchamos Viste No se grabó Y se No No debe sonar No debe sonar Para que Para que no tenga Problema en tu casa Tenés razón Si 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 Por eso No suena Ahí Ahí salió Ahí salió Ahí salió Ahí está Ahí está Ahí está Uy 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 Ahí te lo rajo Ahora te rajo Ahora te rajo Sí Baruj Hashem Qué buen Shobar Espectacular Qué buen No despierta El señor de la pureza Hermoso Vamos a hablarlo De la Torah 23 A ver Del rezo Ah el rezo A ver A ver A ver A ver A ver Qué dice el rezo A ver La misuad De la mesuzá Dios compasivo Generoso Ayudame a cumplir Con la misuad De poner la mesuzá En acuerdo De acuerdo a tu deseo Con todos los detalles Poniendo en la posición Como una de las 613 Mitzvot Que dependen De 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 vos Ayudame A actuar Ayudame a performa A hacer esta misuad Con Con mucha alegría Como todas las misuad Con alegría Tate Filot Los rezo Through the holy Mitzvah Por medio De la Sagrada Mitzvah De la mesuzá De la acción De la mesuzá Ayudame a guardarme Ayudame a que esto Me proteja Así puedo romper Con el deseo Del dinero Completamente O sea La mesuzá Me va a ayudar A romper El deseo Del dinero Que nunca Tenga el apetito Por dinero Por posiciones Materiales Porque ese deseo Material Es lo que Nos conecta Con la impureza La impureza Física La impureza Sexual Es el motor Para este apetito Por el dinero Las posiciones Materiales Que en definitiva Nos alejan También de la santidad Del camino A la santidad Y nos convierten En un cuerpo Animal En un cuerpo Hecho Para recibir La santidad Ciertamente Por favor Que nunca Me entretenga Con Que nunca Tenga que tener Envidia Del dinero De otras personas De sus posiciones Por favor Ayer Envidia ¿De qué? ¿De qué voy a envidiar Lo que Dios nos permita Si aparte Que voy a envidiar Lo que Lo que ya sabemos Que trae muchos problemas Es más loco O sea Tener Envidia ¿Qué? Ayudame Por eso No tengas Envidia Envidia Que nunca Tenga la envidia De una casa De De Los burros Que tiene De sus posesiones Ayudame A arrepentirme Completamente Y sinceramente De mis pensamientos De envidia Y deseos Que te tenía En el pasado Por eso Ayudame Ya no permito Y de Ayudame A que pueda reparar Todos mis daños Que hice Durante todo El tiempo Que he pecado Y no he cumplido El pacto De ahora Y en adelante Ayudame A estar totalmente En mi camino Con mi mente Y mi corazón En esos pensamientos De santidad De arrepentimiento Y que No tenga pensamientos Por dinero Y por ser material Hasta Por favor La perfecta verdad Y la fe Por eso Si pedimos por la fe Por la verdad Vamos a tener fe Verdad Alegría Simca Simca Y vamos a vivir En pureza Entonces No vamos a tener Esa cualidad De De ser El dinero De cosas materiales Que tanto Nos alejan De Hashem Claro Lo justo y necesario Que no haya exceso Sobrante en exceso Porque cuando Sobra en exceso Ahí viene el problema Y ahí viene el problema Aparte comés Comés para vivir Pero no que vivís No necesitas comer Cuatro veces más Lo comés Porque ahí se ridica Con una sola porción Es suficiente Para que el cuerpo funcione Más de eso Ya es Claro Ahí tenés Ahí tenés Como la comida Como el dinero Llenarlo con Mi espíritu Con pureza Y santidad Así puedo Tener la santidad Para mantener el pacto Y romper mi apetito Por el dinero Por medio De la mitzvah De la mezuzah Que me has dado Con mucha compasión Restaurar Y darme a mí Mucha vida Happiness And joy Sin happiness Alegría Y joy Y felicidad Dame los días Que me queda Vivir en este mundo Con que tener Alegría Felicidad Plenitud Tate ¿Entendés? O sea Todo el deseo De este mundo De material De desear Desear Te trae Tanto De Engaño Mentira Oscuridad Claro Claro Se desequilibra La cabeza Cuando hay Totalmente Todo Se desequilibra La cabeza Y tramos un problema Totalmente Volcamos enseguida Vamos a la banquina Es verdad Allem Dios Bendecime Todo mi trabajo Con mis manos Cuidá Mi alma Cuidá Mi dinero Y que Que he obtenido Con pureza Y santidad Para propósitos Sagrados También Y todos los bienes Y posiciones Que me has dado Que sean bendecidos Todo el tiempo Claro Las cosas que tengo Que sean bendecidos Que tengan Braja Que tengan bendición Proteger mis posiciones Por De cualquier forma De daño Salvame Del robo De la pérdida De la destrucción De cualquier clase Vos sos el guardián Y el salvador Tate Tate Nada 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 Gracias por estar ahí Seguimos mañana Gracias Sí, sí.